Te invitamos a ver el resumen de la semana. Villa Alemana y Peña Blanca ya cuentan con nuevos patrullajes nocturnos. La medida busca contribuir a la estrategia de seguridad comunal y se va a mantener de forma permanente desde las 22 horas a las 8 de la mañana, los 7 días de la semana, en un trabajo conjunto que desarrolla el municipio transformador con la delegación provincial de Marga Marga y carabineros. Llegó el verano a la Comuna de la Eterna Juventud y junto con ello una completa programación de actividades deportivas para toda la familia y para todas las edades. Fútbol, básquetbol, patinaje, taekwondo, karate, zumba y mucho más podrán encontrar en nuestro sitio www.villalemana.cl slash verano-deportes. Revisa tu lugar más cercano y disfruta de estas vacaciones en movimiento. Comprometidos con los vecinos y vecinas afectadas por el incendio de Quebrada Escobares, el municipio transformador sigue colaborando con las personas damnificadas. Por eso, esta semana se dispuso de las primeras cuatro viviendas de emergencia. Además, se sigue entregando comida para mascotas, artículos de aseo y agua embotellada. Cerca de 300 dirigentes sociales, vecinos y vecinas de la comuna participaron activamente de la primera etapa de Villa Alemana Va. En total se realizaron 15 mesas participativas en diferentes puntos de la comuna donde se recogieron las percepciones y opiniones de villalemaninos y villalemaninas en torno a una propuesta de descentralización y desconcentración municipal elaborada por el municipio transformador. Seguimos avanzando en la cogestión. Y este 2023 comenzó con diversas instancias artístico-culturales. Se han realizado diferentes mesas con el objetivo de generar y aportar, desde los propios artistas, al Plan Municipal de Cultura y la actualización del Plan de Gestión del Centro Cultural Gabriela Mistral, una demanda que fue ratificada en el primer encuentro de artistas, gestores y cultores de Villa Alemana, realizada en julio del 2022. Y así llegamos al final. Si te gustó, comenta y comparte.